¡Suscríbete! ¡Voy mañana! ¡Sí! ¡Dame una mafadilla! ¡¡Dame una mafadilla! ¡No me da agua! ¡Esta es la bella! ¡No sé qué raya le tuve un cañal! ¿Eh? ¡No sé qué raya le tuve un cañal! ¡Buenos tuve un cañal! Le robamos la cámara a Chantal EllaASAPIO a comprar unas bebidas Y vamos a la pegada ¡Wf! ¿Qué pasó? Digan hola ¡Hola! Por saltar en contra ese video me iba a preguntar Ella lo sabe, le dijimos que el juego vamos a estar amarrada Es mentira en el gambo me caso Por eso salgo Pero te dice que el padre es Me la lleva al callejón ¡El diablo! Estaba confiando esta noche ¡Y ahora va a ser otro día! ¡Hasta la noche! ¡Morraga! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y la chupacá se está poniendo como quema empinado como quema no no que encontramos un de alguna parte no ahora estamos en unas áreas en el sitio riqueza está pegando Por favor, pongan en el video esto Ahora nos estamos haciendo fotos Los otros deditos parecen empanizados Ok, ya nos vamos De regreso, pero no por la casa Dios mío, Tania es indecente No la vuelvo a traer más para la playa Vamos a ver la ticelai Ticelai ¡Hola chicos! ¡Hola chicos! ¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal ¡Hola! ¡Hola! Le hicimos fotitos Y le hicimos fotos a los chicos Ahora vamos para la mesa Donde está Noe Detalles luego La hemos pasado bien, en verdad Pero Jana tiene hambre ya Pero Jana tiene hambre ya Ya vamos Esta era tu silla, Rayo Digan hola Al canal de Santa Dí hola, Jansen Al canal Qué mala Tú Francesca Dí hola Al canal Yo no paré con esto No Tú sales tú Ok, ya nos vamos ¡Oh, oh, oh, oh! Miren, miren ¿no? Dale, dale, dale ¡Hey! 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 ¡Mi audiencia! Ok, llegamos ya a la capitán Y ahora vamos por la casa de Ryan Casi ni se ve nada No se ve un carajo Que nada, que lo perdonan Ay, quiero cariño y amor Que está viendo a Ryan por los pies Pero que es papi, llegaste vivo Que desgracia, Dios mío Y ese es poco ¿Quieres hacer un house tour? ¿Dónde está el house tour? ¿Dónde está? Preguntadlo Ah, pero vamos, everybody No, no, vamos Claro, no le voy a acompañar ¡Claro! 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 ¡Hola, everybody! Encontré un espejo ¿Ustedes saben que cada vez que yo encuentro un espejo es ¡Hola, everybody! Miren mi outfit Que no le enseñé Me lo cambié Me puse estos chinitos Con este short jean Y este traje de baño La parte de arriba del traje de baño Y mi cartelita de shin Que no la dejo nunca Tú puedes subir Están ahí arriba ¿Dónde está ahí? Haciendo reunión Ahí arriba todos están Bueno, pero yo ¿Haciendo reunión? Sí ¿Cómo se hagan? Super Incommodo ¡Gracias! 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 Pero antes que todo Antes de que tú empiezas a grabar Yo lo que quiero es saber ¿Qué rayo tú haces Sin el cinturón? Ah, sí, es verdad ¡Jajaja! ¡Gracias! Pero el bolsoe no está para acá Si no bloquea No, me voy a comprar el piso ¡Oh! ¿Coco? No sabía ¿Hay? ¿500? ¿600? No, hay 600 Dime ¡Ja, ja, ja, ja! Mírame Tengan su cuarto otra vez ¡Ay, sí! ¡Sí, de ano! ¡Ay, mi amor! ¡Sigue bebiendo ahora! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¿Por qué? ¿Cuánto faltaba? No, lo que faltaba era 100 pesos Eso ya lo otro lo puso Ryan Gracias, Ryan Si estás viendo este video ¡Idiota! ¿Te quedaste? ¿En vez de cómo empiezas con nosotros? ¡Thank you! Di adiós para un video de YouTube ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡So nos vamos ya! ¡Ya nos vamos! ¡Allí los tórtolas cómo van! ¡Ay! Yo espero que tú llegues con esa pizza, con una batida de pizza Exacto Llegamos Hi Hi Y compramos Little Caesar La confiable Mírenme aquí donde yo estoy Esperen si no compro que vean Hi everybody Cada vez que veo un espejo digo eso Y nada Vamos a comer ahora porque tenemos mucha hambre acumulada Desde el mediodía que no comemos Y no fue bien en la playa, realmente la pasamos super bien Todo fue super nice Las amistades de Raya me cayeron bien So nice So nice Y te buscan helado Sí, y te buscan helado En realidad las chicas amigas de Raya fueron muy amables con nosotros En realidad, ¿verdad que sí? Sí, nos dijeron tipo Quieren cabida con nosotros, gracias So, check, aprobadas Un 10 de 10 Y nada, realmente la pasamos super bien Esperamos que la... ¿Qué fue eso? Sorry Esperamos que la ocasión se repita ¿Verdad? De todos Y nada, ok Hala me hizo favor de agrame Miren la pizza aquí Delicia Delicia Y aquí está la otra Y nada, ya llegó el video de Noeli Eso es todo, amigos Y mira estas locas Y ya vamos a comer Provecho a todos Que estáis Para poder comprar Y ya tenía porque para llegar a comprar Pero como quiera, mi amor Porque podemos Toma ya Nada, lo matamos Sí Aquí se mata a la gente Y si viene la policía a preguntar ¿Y por qué te lo mataron? Pregúntele a compito ¿Por mentiroso? Ay, verdad Tiene el teléfono Llamada desconocida Hola, hola linda ¿Tienes novio? Sí, lo amo mucho ¿Quién eres? Soy tu hermano Y le voy a decir a papá Al rato Está llamada desconocida Bueno Hola, ¿tienes novio? No ¿Quién eres? Soy tu novio Desgraciada Esas son Que tú no tienes novio Me engañas A que disculpas Que mi hermano Me acaba de hacer una broma Para decirle a papá ¿Sabes que te amo? Es romano Soy tu novio Soy tu padre Estás castigada por un mes Ay, mierda ¿Por qué hacen eso? Ay, me llamo este chito De verdad Tres chitos al año No hacen años Pero ya ¿Cómo échale? ¿Ya? Un ciego Ya llegué a mi casa Soto Estoy super cansada No, no, no El sentimiento Hello, everybody Es el tercer día ¿Tercer día? Sí, es que el tercer día No sé No me acuerdo No sé qué pasó ayer Bueno, sí, sí Sí, sí Sí, es que pasó ayer No vayan de mal pensados Este Estoy en la casa de Ryan Ahora mismo Porque Vamos para el cine 2 Y obviamente Vamos a compartir A ver una película Obvio Y sé que no les he grabado mucho Últimamente Pero Es porque en realidad Ya estoy desesperada Quiero cambiar mi cámara Porque es muy incómodo Estar enfocándome Auto Enfocándome Es muy Pero muy complicado Y más Porque La cámara Es muy pesada Y Tengo que cargarlas A todos los lugares Y es muy incómodo No cabe En todos los lados La batería Y la carga Y ajá Pero Nada Estoy aquí sentada Esperando Porque Ellos me empezaron a buscar Pero ninguno Están bañados So Estoy aquí Esperando En el mueble A que terminen De Cambiarse Y bañarse Todos Para irnos Y Según tengo entendido La película Empieza a las ocho y media Son las ocho Tecnicamente Y nadie Está terminado Oh my god No lo puedo creer Verdad Pibes Gracias Gracias Una a una Ok 15 minutos Desperdizada La película ¡Suscríbete al canal! 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 de la cosa muy bien, la película fue super crazy me dio un chín de miedo creo que voy a tener pesadilla y no, no, va a ser super bien en realidad estoy cansada mañana tengo un trabajo y algunas horas quiero hacer soap bye espero que les haya gustado este vlog I love you so much thank you for watching comenten, suscríbanse den like y obviamente activen la campanita para que no se te den ninguna de mis notificaciones los amo